Parte de guerra 9 de mayo Los allanamientos y detenciones nocturnas del SEBIN contra estudiantes en San Cristóbal fueron los sueños de paz que dice tener el títer ignorante La resistencia frente a la televisora del insólito universo en Los Ruices protestó por ataques de paz de la guardia nazi bolivariana Desde los apartamentos le gritaron, tocaron pitos, bubucelas y le lanzaron objetos Así se hace, activar las bombas PUPUTO Los edificios que ahora son guarimberos En la autopista del Prado del Este a la altura del distribuidor Santa Fe la guardia nazi bolivariana decidió disparar bombas lacrimógenas y perdigones a los apartamentos Para completar la acción repartieron paz en el barrio Las Nayas y la policía nazi bolivariana con la misma actitud de paz repartió bombas lacrimógenas en el barrio Las Minitas ubicados en el mismo sector Por más que agredan, Venezuela está en protesta ¿Les quedó claro o buscamos el libro con Quito? La guardia nazi y la policía nazi bolivariana junto con la policía de los estados en el preámbulo a la celebración del Día de la Madre y honrando a las suyas destrozaron con mucho cariño repartieron mucha paz con bombas lacrimógenas y gas pimienta a los estudiantes en los diferentes campamentos ubicados en Caracas, Ciudad Ojeda y Margarita se reportaron heridos y detenidos ¿Aló, orangután? ¿Será que estos serviles están cumpliendo la orden de Diosmi que dio el 12 de febrero de exterminar a todos los estudiantes? ¿Será que el mismo asesino de la casona se encargó de ubicar la supuesta droga, armamento y dinero para sembrarlos en los campamentos? reportaron muerte de un policía nazi bolivariana por impacto de bala en la cabeza según testigos informaron que un osito cariñoso caraqueño disfrazado de mototaxista a plomo limpio llegó a los palos grandes muy cerca donde estaba el policía ¿Qué cosas, no? ¿Dónde estaban los compañeros para detener al sospechoso? La orden será no tocar a ninguno de los ositos cariñosos amparados por el régimen Claro está, alguien tiene que asumir la tarea que tenía el stripper Están desquiciándose con los estudiantes porque el gobierno de Estados Unidos revocó la visa del maleante de Diosmi con la rueda de prensa del asesino de la casona y que siembra pruebas es para disminuir riesgo del que también tiene le sea revocada su visa ¿Y la falta de oposición qué? Ya cobraron la quincena o la cuota para la negociación a lavarle la cara al régimen títere de Cuba Vendidos, Venezuela les cobrará cada uno de los agravios Siguen cayendo las caretas de la falsa oposición Con Ratón Aveledo y Manolito, amiguito de Mafalda Borges a la cabeza, lavándole la cara al régimen títere de Cuba Son los implicados en la llamadita a Estados Unidos para que por favorcito no vayan a tocar a sus nuevos mejores amiguitos ¡Vendidos! Es sorprendente que a ustedes la dignidad les vale poco Van a seguir vendiendo por sus propios intereses la libertad de Venezuela contra la invasión cubana que ustedes avalan con cada aberrante actuación Saca la basura de Miraflores Guarimbasura el 12 de mayo ¡Actívate! Cuando la tiranía se hace ley, la protesta es obligación Es bueno recordar, es bueno compartir, es bueno mencionar ¿Quién es María Lourdes Afiuni? Ocho años presidente del Tribunal de Control 31 de Caracas El 10 de diciembre de 2009 por haber ordenado la libertad condicional del empresario y banquero venezolano Eligio Sedeño El muñeco de ser intergaláctico gira la instrucción de 30 años de pena a la juez Según rumor de tribunales, Sedeño estaba en espera de un juicio por corrupción en el manejo de dólares y había estado detenido durante 3 años Pero fuentes cercanas al muñeco del ser intergaláctico aseguraron que la verdadera razón fue por supuesto a Fer con una de sus pseudo infantas y que les había causado un profundo dolor La juez María Lourdes Afiuni acusada por cargos de corrupción cómplice de fuga, abuso de poder y conspiración criminal Se le ha negado el derecho a defensor público Ha recibido tortura psicológica Se le prohibió su derecho a voto Le han vejado Le han humillado La han violado En fin, el caso de la juez María Lourdes Afiuni ha sido uno de los casos más abominables de este régimen títere de los Castro Se necesitan más pruebas de que este defenso es una dictadura Esta aberración no es suficiente para que Venezuela entera reaccione definitivamente Protesta, protesta y más protesta Es imperativo sostener la resistencia activa y contundente Insistir, persistir y resistir Jamás desistir Venezuela declarada en resistencia activa y sostenida contra el régimen títere de Cuba La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido Milan, Kundera Venezuela, con paso firme hacia un mejor futuro Actívate, es imperativo Si no luchamos por libertad a Venezuela, la perderemos Venezuela nos ha dado tanto y este es el momento de darle libertad 12 de mayo, Guarimbasura Saca la basura de Miraflores Libertad para los estudiantes Simonovis, Doctora Afiuni Los policías metropolitanos Leopoldo López Los alcaldes Escarano y Ceballos Y todos aquellos presos políticos detenidos injustamente Te invitamos a unirte al canal sello Parte de Guerra SOS Venezuela Para escuchar los partes y los minutos de Jim Sharp O síguenos en Twitter a través de arroba parte SOS BZLA Y parte de Guerra SOS Venezuela sin espacios en Facebook Si les gustó, te invitamos a compartir esta información con tus amigos, familiares y conocidos